Qué bueno que existe esa confianza, ¿no?, de compartirte esos detalles. Así es, así es. Dice que hay unas fotografías de usted con Irina, ¿qué nos puede decir? Con permiso. Así reaccionó Geraldine Bazán al rompimiento de Gabriel Soto, su ex, con Irina Baeva. La verdad es que no tengo absolutamente nada que decir, no tengo ningún comentario, te agradezco muchísimo el interés. Pero, ¿algo?, ¿cómo están tus hijas? No, nada, nada, era algo que ya sabíamos. Muchas gracias. ¿Ya era algo que ya sabías? ¿Ya lo sospechaba? Pues no lo sospechaba, lo sabía, pero muchas gracias. Qué bueno que existe esa confianza, ¿no?, de compartirte esos detalles. Así es, así es, gracias. Por otro lado, en México se comenta que la causa del rompimiento de la famosa pareja es porque Irina mantiene una relación con el empresario Víctor González y el hombre no quiere chismes ni que lo vinculen con la rusa. Ya saqué el comunicado, tengo una relación con mi pareja desde hace cinco años, más de cinco años y ya. ¿Por qué involucrarte aquí, justamente? No tengo idea, nos acompañó a un evento, simplemente para difundir el proyecto de Semiplaneta. Me imagino que de ahí viene la relación. ¿Alguna vez ha salido personalmente con ella, tal vez a un café, a comer? No la, nunca la había conocido antes, nunca la había visto en mi vida, esa fue la primera y última vez. ¿Irías a ver qué era? No, no tengo, ni siquiera sabía que existía. Dice que hay unas fotografías de usted con Irina, ¿qué nos puede decir? Con permiso, les agradecemos. ¿Qué las fotografías todavía no salen a la noche? Me encantaría verlas porque no existen y si existen es el evento y estamos uno muy lejos del otro. Muchas gracias, bye. ¿Y si tú niegas totalmente que hay una relación? Completamente, niego completamente. Otra que también reaccionó al final de esta relación fue Maribel Guardia, brindándole su apoyo y solidaridad a Irina. Yo creo que vendrán tiempos muy buenos para Irina. Mira, yo le deseo que encuentre un hombre que la valore en todo lo que ella se merece. Es una gran chava, yo sé que ha sido muy señalada, pero lo que es cierto es que empezó muy chiquita con él. Él es mucho mayor que ella y tiene más experiencia que ella. Ay, mira, nadie le quita nada a nadie. Ya ese estigma de, ay, que le robó, nadie le roba nada, ni que fueran perros. La responsabilidad recaía en él, que es un adulto, que le llevaba muchos años, él sabía perfectamente lo que estaba haciendo, ¿no? Bueno, llevan un montón de tiempo juntos, pero yo creo que también, oye, es difícil tener una relación, los dos son famosos, los dos son artistas. Claro. Y aparte, ¿de dónde salen esos rumores de que Irina Baeva estaba con ese empresario? Menos mal que sale rápido a decir, espérate, yo tengo mi pareja, no quiero ningún tipo de chisme por ahí. Salió a decir que no, que no están juntos. Así que Irina sigue soltera. Bueno, pero es verdad. ¿Qué? ¿Qué dijo él que no la conoce? Exacto, parece que no. Va a comprar una medicina. Al parecer que no. ¿Es lo que está diciendo? Al parecer. Pero quién sabe. Pero de verdad que, oye, Irina Baeva después, yo pensé que se iban a casar después de tanto tiempo. Yo también, la verdad que sí. Pensé que sí, y no, creo que no es fácil tener de novia a Irina Baeva. Es muy bonita, tiene carácter, no sé, creo que no es fácil tampoco, pero bueno, ninguna mujer es fácil. Pero especialmente por lo que dices, Raúl, los dos están en el mismo medio y es muy difícil encontrar ese balance, seguro. Pero bueno, seguro que cada uno encontrará a alguien en algún momento. Su media naranja.